Hola mis amigos de mi canal, Recetas Rápidas con Carmen. En el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a gustar. Jamón con vegetales. Entonces, síganme y vamos a comenzar. Y aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para hacer esta receta. Una cebolla mediana, un pimiento rojo, vegetales mixtos, aceite de oliva extra virgen, vinagre, sazón completo, sal, rosemary y pimienta. Ahora vamos a picar la cebolla y el pimiento rojo. Vamos al sartén y agregamos unas 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Ahora empezamos a saltear la cebolla. Y después, cuando esté un poquito adelantado ya la cebolla, le agregamos el pimiento rojo. Le voy a añadir media cucharadita de sal. Ya con esta media cucharadita de sal tenemos para después echarle los vegetales. Añadirle los vegetales. Las sales a gusto, si quieren después le agregan un poquito más. Todo depende de lo que ustedes prefieran. Yo le añadí aquí 3 tazas de vegetales mixtos. En este caso, estos vegetales mixtos traen habichuelas, alberjas y maíz. Pero pueden hacerlo con los vegetales que ustedes prefieren. Ya aquí con este sabor delicioso de la cebolla con el pimiento. Lo movemos bien para que todo se una. Y aproximadamente dejamos que se cocinen unos 10 minutos. Porque ya estos vegetales están precocinados. Con temperatura media. Ahora vamos a sofreír un poco el jamón. En este caso, yo preferí el jamón de pierna. Pero pueden también utilizar el que ustedes prefieran. Lo pueden hacer también en cuadritos. Como les guste. Ahora, doro un poco el jamón. Y lo dejo que se ablande también. Un poquito, unos 10 minutos más o menos. Doy la vuelta. Más o menos unos 10 minutos. Y lo viro. Ya están doraditos por un lado. Con la candela media. Para que se cocine bien. Y a la vez se ablande un poquito. Como ya les expliqué. Ya el jamón este tiene sal. Por eso con media cucharadita que le eché a la cebolla, el pimiento y los vegetales es suficiente. Y es algo diferente que ponemos a la mesa. Ya entonces le añadimos el jamón a los vegetales. Vamos tratando de irlo poniendo así debajo de los vegetales. Para que suelte bien el sabor, la grasa todavía que tenemos amor. Que vaya, está bastante seco pero tiene siempre su grasa. Ahora aquí le añadimos una cucharadita de sazón completo. Y media cucharadita de rosmeri. Pimiento a gusto. La pimienta es a gusto igual que la sal. Y dos cucharadas de vinagre. Si lo hacen así, les va a quedar delicioso. Unos sabores riquísimos, deliciosos. El rosmeri es una hierba seca muy agradable. Y los alimentos quedan como un buen sabor. Déjame probar a ver cómo está el sale de todo. Y de vinagre. Está delicioso. La verdería. Ahora lo tapamos un rato. Más o menos 10 minutos con bandera mediana. Y ya está. Ahora pasamos a emplatar. miren que rico queda, bien suave, bien cocinado y con un sabor espectacular, así que aquí tienen este plato para cualquier ocasión, espero que me comenten y que les haya gustado esta receta rápida y fácil de hacer. Mis amigos hemos llegado al final de esta deliciosa y fácil receta, espero haya sido el agrado de todos, de más está decirles que estoy muy agradecida con todos los suscriptores que día a día tengo en mi canal, entonces si les ha gustado esta receta regalenme un like, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que se enteren de todas las recetas que yo hago para ustedes con mucho amor, entonces hasta la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!